Hola, ¿qué tal amigos de Mercado Libre? Amigos de YouTube, amigos que me siguen en redes. Estaba por hacer este video de actualización 2021 de cómo cancelar, cómo anular mejor, porque cancelar en algunos países es pagar. Qué curioso, ¿no? Cómo anular una operación en Mercado Libre, una compra que acabaste de hacer. He hecho varios videos, los he ido actualizando y esta es mi actualización 2021, porque Mercado Libre cambia cada cierto tiempo. En esencia es lo mismo, pero es bueno identificar tres momentos, ¿vale? Esto el comprador normalmente no lo sabe, pero en este video ustedes van a aprender cuáles son esos momentos y cómo actuar en consecuencia. Usted hace una compra en Mercado Libre y se arrepiente. Al otro lado, el vendedor, si es de noche o si es un domingo o si es en horario no hábil, seguramente ese vendedor no está en la oficina y él ve la venta, pero todavía no ha impreso la guía, ¿vale? Todavía no la ha impreso, ¿ok? Estamos hablando de ventas que se hayan hecho con el sistema Mercado Envíos. ¿Cómo sé yo si la compra la hice con Mercado Envíos? Pues ahí el sistema te tuvo que haber pedido dirección, te tuvo que haber dado una fecha, te tuvo que haber dicho esto sale por el sistema Mercado Envíos, que es el 98% de las ventas hoy en día en Mercado Libre, ¿vale? Si no es por Mercado Envíos, se llama un acuerdo con el vendedor, que también lo tuviste que haber hecho en la compra. De eso no estamos hablando hoy. Estamos hablando de lo normal, que es venta por Mercado Envíos. Entonces, ese vendedor todavía no tiene la guía impresa. El siguiente escenario es que el vendedor ya imprimió la guía, pero todavía no ha despachado el producto. Normalmente un vendedor viene en la mañana, horas de la mañana, ve tu venta, imprime la guía, pero más o menos tipo 4, 5, 6 de la tarde es que pasa la transportadora recogiéndole o en su defecto, si el vendedor es un poco más pequeño, irá ese mismo día en la tarde o al otro día en la mañana a entregar el paquete a la transportadora. Y hay un tercer escenario donde él ya entregó todo a la transportadora, ¿vale? Esos son los tres momentos en los cuales el vendedor tiene que procesar esa venta que tú hiciste. Si tú quieres anular esa compra y la guía no está impresa, obviamente tú vas a abrir un caso o vas a abrir un mensaje. Enviar un caso es, te metes ahí en la compra, donde están los tres puntitos, ideal desde el teléfono o ideal desde el computador. Mejor porque a veces en el teléfono uno se pierde. Y le mandas un mensaje, le dices, apreciado vendedor, tienes que mandar un mensaje contundente. Ese es mi primer tip. Lo siento, me arrepentí de la compra. Ya no lo necesito. Mi hermana, mi hermano me compró otro igual. Ya no, para qué tener dos. Muchísimas gracias. Disculpe el tiempo que le hice perder. Eso es un mensaje contundente. Un mensaje no contundente. Ay, no estoy seguro. ¿Será que es que no sé qué? No, porque el vendedor quiere hacer su venta. Si se enfrenta a un mensaje contundente, pues obviamente el vendedor dice, ¿para qué pierdo tiempo? Ni lo voy a despachar, ni siquiera voy a imprimir la guía. Entonces, un mensaje o en su defecto, abrir un caso en MercadoLibre, donde escogiendo la opción me arrepentí de la compra con el mensaje contundente. ¿Vale? Dice, no afecta ninguna de las partes, siempre y cuando colocas que te arrepentiste. Ni te va a afectar a ti en tu reputación, ni le va a afectar al vendedor. ¿Vale? El vendedor va a leer ese caso, va a decir, ah, vale, listo. Y te va a devolver. ¿Cuándo? Cuando él lea el mensaje. No hay ningún problema. Ten un poco de paciencia. Ten un 10% de paciencia. ¿Vale? En el segundo caso, digamos que tú abres el mismo caso de me arrepentí, colocas el mensaje contundente y ármate de un 30% de paciencia. ¿Por qué? Porque la guía ya está impresa. Ya el vendedor tiene que hablar con MercadoLibre y decirle, mira, yo ya imprimí esto, esto, pues, hombre, ya él va a ver el caso. Igual le va a dar solución, pero la guía ya está impresa. Ya no es tan rápido. Inclusive, en este, a veces no necesitas esperar. Vamos a subrayarlo aquí. Aquí no necesitas esperar. En unos casos sí, en otros casos no. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Que si te pones a esperar MercadoLibre, seguramente es porque la guía ya está impresa. Entonces, imagínate por un momento que MercadoLibre, el vendedor ya imprimió la guía. MercadoLibre no sabe si la ha entregado. ¿Por qué? Porque él la puede entregar a las 4 de la tarde, pero las transportadoras, al menos en Colombia, van actualizando eso sobre la medianoche. Y si te devuelve, pues, te va a devolver el dinero y te va a llegar el producto. Entonces, vas a dejar al vendedor sin producto y sin dinero. Entonces, por eso MercadoLibre te va a decir, un momento, vamos a consultarle al vendedor. Pero como tú ya pusiste un mensaje contundente, el vendedor dice, hombre, ¿para qué se lo mando? Más bien se lo vendo a otro porque este me lo va a devolver. ¿Vale? Y si el paquete ya fue despachado, es decir, esa guía, igual a lo anterior, abres el caso, pero al abrir el caso, el paquete ya va en camino. Entonces, tú lo que tienes que hacer es no recibir el paquete y obviamente mucha más paciencia porque eso lo tiene que revisar MercadoLibre. La guía, la transportadora, cuando informa a MercadoLibre, eso no me lo recibieron, ahí se va a efectuar, al menos en Colombia, se va a efectuar al reembolso. ¿Vale? Gran conclusión de este video, entender que hay tres momentos para el vendedor, eso es, vuelvo y repito, esto es transparente para el comprador. Hay esos tres momentos, ármate de paciencia y para la próxima vez, piensa mejor lo que vas a comprar. No lo pienses una, piénsalo dos, piénsalo tres veces. Que no te coja la fama. Dices, bueno, listo, está la dirección, puse bien la dirección, esto es lo que realmente quiero. Claro, yo puedo entender o a cualquiera le puede pasar que efectivamente llegó la hermana con un regalo de cumpleaños y era lo mismo. Vale, pero entender que eso toma tiempo porque primero el sistema debe definir en qué proceso está y así mismo preguntarle al vendedor. Lo bueno es que hoy te di un mensaje contundente que puede ser eso o puede ser, vamos a ver, otro mensaje contundente. Aprecio a vendedor, perdón el tiempo, pero me di cuenta que ya no necesito este producto. Si me lo va a despachar, no lo haga porque no lo voy a recibir. Vale, uno más contundente, por favor, no me lo envíe porque en la dirección donde puse tuve que salir de urgencia y no vuelvo si no está dentro de dos meses. Entonces, por favor, ayúdeme a tramitar mi reembolso. Eso es un mensaje contundente, siempre buscando que al vendedor no lo vaya a afectar y como no lo afecta, escogiendo la opción, me arrepentí de la compra. No te va a afectar a ti, no le va a afectar a la otra. Estuvo con usted, Javier. Suscríbanse a mi canal para ver todas las actualizaciones, todo lo que tienen que aprender en cosas de Mercado Libre. Ah, ¿qué de dónde doy clic? Bueno, mirad mis otros videos donde ahí sí muestro esta parte. Es muy fácil, te metes a tus compras, hay unos tres punticos ahí en el menú y le dices necesito ayuda. ¿Qué ayuda? Con esta compra, me arrepentí. Súper fácil. Si les queda grande desde el celular, busquen un computador que es mucho más fácil, mucho más diáctico. ¡Adiós!